Hola, hoy vamos a hacer unos rollos de berenjena relleno. Necesitaremos berenjena, tomate, ajo, pimiento rojo, perejil, queso parmizano, queso ricota, queso mozzarella, huevo, pan rallado, harina, sal, pimienta, aceite y salsa de tomate. Vamos cortando la berenjena. Tendremos este corte más o menos así. Juegamos y dejamos drenar el agua natural de las berenjenas. Un bol donde marinaremos con ajo, aceite de oliva, sal y pimienta. Pasamos por harina de trigo, huevo, pan rallado. Después del empanizado, vamos para el relleno. En un bol agregaremos queso ricota, agregaremos parmizano, medio tomate, medio pimiento rojo y perejil al gusto. Sal y pimienta. Freiremos. Resultado final de los rollitos de berenjena. Resultado final de los rollitos de berenjena. Resultado final de los rollitos de berenjena.